Para ti, futuro periodista, que observas con ojos críticos el mundo que te rodea. A ti, que has decidido recorrer un camino que te llevará miles de kilómetros lejos de casa. Que cree en la libertad y la justicia. Que no deja de conmoverse con el dolor ajeno. Siendo testigo de sucesos que cambiarán el mundo como lo conocemos. Persiguiendo la verdad y rechazando la mentira. A ti te decimos, siéntete orgulloso. Eres un valiente. Estás al servicio de la sociedad y eso es apasionante. Permite que el instinto te guíe en tu búsqueda. Lucha por tus palabras para que vuelen sin temor a ser silenciadas. No te olvides que el periodismo debe ser libre, así que nunca te detengas. No permitas que el profundo compromiso social que inspira cada una de tus jornadas desaparezca. Porque en tu curiosidad, en tu capacidad de análisis y en tu pasión, habitan las herramientas para combatir al peor de los enemigos, la ignorancia. Tú eres el factor de cambio futuro, colega. Recuerda que en las historias que solo tú puedes contar, está el secreto para mover al mundo. Hechos, 30 años de estar en el corazón de la noticia.